¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los bailadores están disfrutando El borracho ya anda brindando Y la coqueta anda conquistando La música está sonando Los bailadores están disfrutando El borracho ya anda brindando Y la coqueta anda conquistando Ven a bailar Te invito mi negra Ven a gozar A mover las caderas Ven a bailar Te invito mi negra Ven a gozar A mover las caderas Pero mira que sabor Y con Eduardo Junior Oye, nena Esta cumbia la tenemos que bailar Siente, nena Este ritmo pega con chichén igual Oye, nena Esta cumbia la tenemos que bailar Siente, nena Este ritmo pega con chichén igual La música está sonando Y las bailadores están disfrutando El borracho ya anda brindando Y la coqueta anda conquistando La música está sonando Los bailadores están disfrutando La borracho ya anda brindando Y la coqueta anda conquistando Ven a bailar, te invito mi negra Ven a gozar, a mover las caderas Ven a bailar, te invito mi negra Ven a gozar, a mover las caderas ¡Al mambo! ¡Gózala! ¡Rrrrri! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baila! Y otra vez Y con Mario Mora Hizo el rumor La más ¡Explosivo! Ven a bailar, te invito mi negra Ven a gozar, a mover las caderas Ven a bailar, te invito mi negra Ven a gozar, a mover las caderas Ven a bailar, te invito mi negra Ven a gozar, a mover las caderas Ven a bailar, te invito mi negra Ven a gozar, a mover las caderas Sobrecito, sobrecito, sobrecito maya, sobrecito ¡Gózala! ¡Ey! Y otra vez, sigue la copia Y otra vez, sigue la copia Si te gustó este video Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo